... Gracias a la campaña, ¿cuáles son los principales temas para una mujer en caso de llegar a la Cámara de Diputados, como el suyo, que está dentro de la lista de diputados para el próximo 14 de mayo? Los temas que hacen a la mujer son absolutamente todos los temas que también hacen al hombre. Lamentablemente en el problema con los hombres nos encontramos. Yo creo que fundamentalmente el tema que más aflige a la mujer es el tema de esta desesperanza económica. Cuando el sueldo no te alcanza, bueno, no podés darle salud a tus hijos, no le podés dar alimentación, no le podés dar educación. O sea que los problemas son exactamente los mismos problemas que tenemos todos los argentinos, ¿no es cierto? La crisis económica que nos ha sumido en una crisis moral. Dentro de la provincia de Buenos Aires, muchos inconvenientes, muchos problemas con los chicos, con la niñez del Gran Buenos Aires de manera particular. ¿De qué manera se puede trabajar para encontrar una solución a este tema? Mirá, todo tiene que estar instrumentado desde una política nacional que fundamentalmente atienda a la parte económica, ¿no es cierto? O sea, vos fijate que nosotros debemos distinguir en la problemática de los chicos a los niños abandónicos y a los niños en la calle. El niño abandonado es el niño que se encuentra solo en la calle. Y el niño de la calle es el niño que por cuestiones económicas debe salir a la calle a tratar de ganarse un peso. Entonces son diferentes los problemas en lo que respecta a la niñez en la calle. El tema de los niños en la calle es un tema que lo vamos a solucionar en la medida en que solucionemos el problema económico de los padres.